Se llevó a cabo la primera reunión entre la Administración Municipal y el gerente del proyecto troncal del Magdalena Medio con el fin de socializar el alcance de este proyecto y el plan de obras para dar inicio el 1 de diciembre al contrato de la autopista Magdalena Medio-Troncal número 1 de 256 kilómetros entre Puerto Salgar y Barranca Bermeja. Nuestra primera reunión con la Administración Municipal, la idea es darles a conocer el alcance del proyecto, el plan de obras y todas y cada una de las actividades que contemplan estos 256 kilómetros entre Puerto Salgar y el río Sogamoso. Pues la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Infraestructura y directamente el alcalde nos dieron el espacio para poder dar a conocer todas y cada una de las actividades que iniciaremos a partir del 1 de diciembre y sobre todo establecer procesos de comunicación directa con la Administración del municipio. Con esta obra se espera beneficiar a la región, además de la comunidad aledaña a esta vía, como generar empleos y oportunidades, optimizar la movilidad y mejoras en los tiempos de recorrido. Lo primero es retomar un proyecto que quedó inconcluso producto del tema de la terminación anticipada de la Ruta del Sol 2, pero principalmente los beneficios están asociados a la disminución de tiempos de recorrido, el beneficio que tiene tener permanente carro-taller, ambulancia, grúa, la atención de la dirección de tránsito, operación permanente del corredor, monitoreo del corredor y sobre todo tener un corredor en doble calzada completo que lo peor me gustaría mejorar la calidad de vida de la gente, no solo los usuarios de la vía, sino los que viven alrededor de la infraestructura que vamos a construir. Uno de los beneficios más grandes que traerá la finalización de este proyecto es generar desarrollo integral en la conectividad de la región y el país.